Sí, avanza con la pelota que el equipo de potencia rebota ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de potencia! ¡Amigos, amigos! ¡Estamos mirando el cambio en la planilla! ¡Y sacó un zapatazo terrible! ¡Amigos, amigos! ¡Me parece que fue Cuti el número 10! ¡Ay, mamita! ¡Quería abajo el arco! ¡La pelota rebotó! ¡Y la mandó al fondo de la peora! ¡Impresionante el zapatazo que le partió el arco! ¡Quedó al fondo del costado derecho de Bahía! ¡Amigos, amigos! ¡Potencia 1! ¡Arranca ganando el tejano! ¡Arrancó ganando el tejano! ¡Potencia 1! ¡A 3-0! ¡Gran combinación, gran! ¡Como decíamos! ¡Lo tenía Luis Morales! ¡El número 9! ¡En la planilla lo teníamos con el 7! ¡Lo estábamos corrigiendo! ¡Cuándo vino la jugada! ¡Gran combinación entre Luis Morales y el número 13! ¡Agustín Univazo! ¡Levantó un centro el número 13 Univazo! ¡Y entró por el segundo palo! ¡Antoni Cuti rompiendo el arco a Francisco Casanova! ¡Que la llegó a tocar y la pelota fue con tanta potencia que el arquero no pudo controlarla! ¡Y se metió con pelota y todo al arco! ¡Que da para el varadero! ¡Que da para nuestra derecha! ¡Para lo que es el varadero del puerto de Montevideo! ¡Acá en la cancha de Arrampla gana el tejano! ¡Gana potencia! ¡Y quiere salir de la zona baja ante un rival directo! ¡Ya le ganó a Rentistas hace un par de semanas! ¡Y ahora va por Atenas el equipo tejano! ¡Un gol con potencia! ¡Precisamente de potencia! Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 98.9.com.ar Mamita querida cuando faltan menos de 30, 40 segundos Y se viene la contra de Atenas Es la última quizás esta, ¿eh? Es la última para Atenas Va Meneres con la pelota Va a levantar centro Está Ramírez, está varios Engancha a Meneres Quiere pegarle, pega el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Meneres! ¡Empata la hora! ¿Cuánto fue o faltan segundos? ¿Cuánto no falta nada? ¡Empata Meneres! Con un zapatazo tremendo de afuera del área Encaró Sabía que era la última Y él era elegido Para pegarle afuera del área Porque si no podían por abajo Si no podían por un centro Había que pegarle afuera del área Que Charlie Y por algo Ese sparring de la selección uruguaya Por algo Marcelo Bielsa lo miró Por algo Marcelo Bielsa Lo observó A este equipo de Atenas Y más específicamente A Ezequiel Mereles Un Potenza que como decía No estaba jugando bien Después del gol Se defendió en todo momento Y Atenas trató Trató de buscar el arco de enfrente No pudo por azotea No pudo por vertical No pudo por lateral Lo pudo sí Individual El hombre tocado por la varita mágica El hombre que entró hace unos minutos Hablo de Ezequiel Mereles El futbolista Que está convocado como sparring De la selección uruguaya La selección de Marcelo Bielsa Para estos partidos de eliminatoria Ezequiel Mereles Tuvo la individual La agarró Y ya Cuando tocó la pelota Ya sabía A dónde la quería colocar Y la colocó ahí Al medio Del arco Pero creo Que rebotó O hizo una viborita rara Porque El arquero Esteban Correa De gran partido El arquero de potencia Se tiró Para su palo izquierdo Y la pelota fue mansamente Al medio Fuerte Para el número 19 Por Ezequiel Mereles Y dice que potencia Y arrancó ganando los 4 minutos Lo pierde en la última Lo pierde En los 50 minutos De este segundo tiempo Había descontado 5 Y justito en la hora El hombre tocado por la varita mágica El hombre Que va a vestir La casaca uruguaya Por ejemplo O por lo menos Como sparring Para ayudar A los jugadores convocados Para la eliminatoria Ezequiel Mereles Colocó El empate en la hora Donde Atenas Se lo lleva Dos puntos Pierde potencia ¿Por qué? Porque no lo pudo controlar Y un punto de oro Gana Atenas Hizo todo Para llevarse un punto Por lo menos un poquito más Para no irse con las manos vacías Para Tierras Carolina Notable Partido de Atenas De San Carlos Y lo hizo Ezequiel Mereles Ezequiel Mereles Ezefutolista Que va como sparring De las elecciones La varita mágica Del 19 Lo empató Potencia En gran partido Ante Atenas Acá En la cancha de Rampla Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar Punto com